Es 1513, los conquistadores españoles llegan a una tierra fértil bañada por un extenso río y fundan la segunda villa cubana. Le dieron por nombre San Salvador. Aquí conocieron el cazabe y las costumbres originarias de este territorio que hasta hoy perduran. Acá descubrieron también el espíritu rebelde de sus pobladores. Más tarde, San Salvador de Bayamo fue escenario y cuna de hechos y hombres ilustres. Hasta hoy nos acompañan no solo los orígenes, sino todo lo que surgió en aquella villa tan próspera. Todavía parece verse a céspedes recitando un atrevido poema delante de los españoles. Los acordes de una canción romántica en la ventana de Luz Vázquez, Perucho escribiendo copias del himno entre la multitud enardecida. Así vivimos aquí como pocos en Cuba, alimentándonos de las evocaciones, de los romances pretéritos y nostálgicos. Es comprensible. Fue en este trozo de tierra con olor a verdura y a machete, donde aquellos patricios nos avisaron que éramos nacionalidad más allá de suelo compartido. Llevar el orgulloso epíteto de cuna de la nacionalidad cubana significa conciencia de isleño, de pertenencia a un espacio que va más allá de lo geográfico. Esta ciudad identifica a todos los cubanos. Aquí respiramos nuestros orígenes, palpamos nuestras raíces. 506 años cumple esta villa, convertida en ciudad-monumento nacional. Desde Gran Marcelia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.